Bienvenidos a Espojobby Virtual, estoy en la ciudad de Rosario, mi nombre es Silvia Gota y pertenezco al staff de profesoras de pinturas Eterna. Para este proyecto vamos a necesitar un trocito de goma espuma, pinceles, algodón, alcohol para desengrasar la superficie, adhesivo y barniz para decoupage Eterna, goma laca incolora, purpurina, en este caso elegí oro rico, tijera, servilletas varias con motivos navideños a elección, recipiente con agua y la superficie a pintar puede ser un frasco de mermelada o de conserva, una copa de vidrio, un bol, cualquier superficie de vidrio que nos guste para decorar. Para el proyecto lo primero que vamos a hacer es elegir la servilleta que voy a utilizar. A mi me gustó esta, si quieren usar otro tipo de servilleta la pueden recortar en forma aleatoria como si fuera un rompecabezas, yo acá me voy a guiar por la propia forma de esta que tiene ya los cuadraditos marcados. Voy a recortarla y voy a ir reservando todos los trocitos. Vamos a cortar, así. Voy a desengrasar el recipiente, y yo me voy a poner un poquito de alcohol y con un algodón lo voy a limpiar. La decoración es intercalar algunas rayas doradas con el dibujo de la servilleta. Yo voy a dividir el vaso en dos partes, me voy a guiar aproximadamente, yo sé que uno de los cuadraditos llega hasta acá, lo marco, y el otro va a llegar aproximadamente acá. Teniendo esa línea de referencia, la voy a marcar alrededor del... así, voy a ir marcando alrededor. Y con la cinta de enmascarar voy a cubrir para poder hacer después la raya. Entonces voy a poner mi cinta acá y voy a ir dando la vuelta. alrededor del vaso. Ahí está. Y me voy guiando por la pequeña marca que hice. Listo. Cuando llego acá, uno, con cuidado la cinta y corto. Ahí está. Y ahora vamos a hacer una marquita más abajo. Ahí tengo una. Hacemos acá la otra. Y acá hacemos otra. Y nuevamente vamos a pegar la cinta para que nos quede el ancho de la línea dorada que va a llevar a modo decorativo. Paciencia y despacio. Vamos pegando la cinta y le damos toda, toda, toda la vuelta. Ahí está. Listo. Vamos a enderezarlas. En algunos lugares se nos ensancha. Ahí está. Y... Vamos a hacer hincapié en presionar bien la cinta en la zona donde vamos a pintar. Ahí sería la parte central. Una vez que tenemos nuestra copa ya enmascarada, vamos a preparar la purpurina. Para prepararla, vamos a poner un poquito de goma laca incolora. Tienen que usar o recipientes, una lata o un recipiente de losa. Porque como la goma laca es al solvente, si usan algún recipiente plástico lo puede perforar. Después le vamos a agregar a la goma laca bastante purpurina. Vamos a poner purpurina. Y mezclamos. La goma laca con la purpurina. Cuando la tengo mezclada, queda fantástica. Es un color metálico fantástico. Tomo mi recipiente y voy a comenzar a pintar la zona que quiero que quede la raya dorada. Fíjense el poder cubritivo que tiene. Entonces voy poniendo. Así. Y voy a dar la vuelta completa. Una vez que lo pinté, puedo acelerar el secado de esta capa con el secador de pelo. Igualmente como es el solvente, vapor seca bastante rápido. Y le vamos a dar una segunda mano si es necesario. A veces si tiene mucha purpurina, le ponemos en forma generosa, cubre bien. Y no necesitamos darle una segunda mano. Yo para eso lo miro a trasluz, lo miro a contraluz. Y me fijo si en algún lugar la luz pasa. Entonces refuerzo la purpurina. El pincel mientras tanto lo vamos a sumergir en thinner. Para que no se arruine. Una vez que retiramos y ya tenemos la línea dorada, vamos a empezar con el decoupage propiamente dicho. Yo tengo acá los papelitos recortados. Y todas las servilletas tienen atrás una o dos capitas de papel. Que nosotras con cuidado debemos sacarlas. Vamos a sacarlas así. Acá tengo otras sin sacar. Vamos a sacar las capitas de papel. La primera siempre sale más fácil. Y estas yo ya las tengo preparadas. Ahora vamos a tomar el adhesivo para decoupage flexible. Y vamos a comenzar con el decoupage propiamente dicho. Yo voy a pasar el adhesivo para decoupage en la zona donde quiero comenzar. A pegar mi servilleta. Ahí. Y lo que voy a hacer a las servilletas. Les voy a hacer un pequeño cortecito. Acá y acá. Porque como es curva la superficie. Yo quiero que me quede como dando la vueltita. Entonces la voy a apoyar así con cuidado. Ahí. La apoyo. Y despacito. Desde el centro. Hacia los bordes. Le voy pasando otra capita. De adhesivo. Ahí está. Ahora vamos a ir intercalando. Voy a poner una de estas. De nuevo. Le voy a cortar apenitas un poquito los bordes acá. Así para que terminen como redondeados. Y la voy a superponer. La voy a superponer. Vamos a poner un poquito más de adhesivo. Ahí. Listo. Apoyo. Y aplasto. Siempre del centro hacia afuera. Así. Nuevamente. Buscamos otro dibujo que no se repita. Le recortamos apenita los bordes. Volvemos a colocar el adhesivo. Y vamos a nuevamente. Superponer esta acá. Despacito y con cuidado. Así. Y la vamos a ir aplastando. Así vamos a hacer. Las dos vueltas. Tanto arriba. Como abajo. Abajo lo que vamos a hacer. Es intercalar los colores. Si acá terminan claro. Lo vamos a empezar con el azul. Entonces voy a dar la vuelta completa. Ahora que terminamos de pegar todos los papeles. Le vamos a dar una segunda mano de adhesivo para decoupage. A modo de barniz. Como para protegerla. que termine de quedar bien, bien, bien pegado. Si notan que en algún lugar les quedó un pedacito sin cubrir. Pueden recortar pedazos pequeños e ir completando. Para que quede prolijo. Por la línea central. Si se pasaron. No se preocupen. Porque ahora lo que vamos a hacer también. Es retocar el dorado y hacerle el filete alrededor. Así que. Bueno. Yo ya le di una mano arriba. Y ahora le vamos a dar una segunda mano abajo. Así. Aprovechamos para que quede. Bien pegado. Y bien protegido. Giro nuevamente. Y le doy. Una segunda mano. Así. Listo. Ahora lo vamos a dejar secar nuevamente. Y antes de dejarlo secar. Voy a aprovechar. En el algodoncito. Y con un poquito de agua. Le voy a limpiar. La parte dorada. Voy a ir limpiando. Acá le voy a ir retirando. El adhesivo de decoupage. Que se pegó. Voy a ir retirando. Con el algodón. Nuevamente. Vamos a dejar secar. Y le vamos a hacer. Después. La virola completa. De nuevo. Con el color dorado. Y vamos a retocar. Cualquier zona de dorado. Que haya quedado. Desprolija. Listo. Ya está. Pita. Y nuevamente. Dejamos. Vamos a limpiar la boca. También. Porque ahora. La vamos a pintar. Así que. La limpiamos. Bien. Listo. Y dejamos secar. Ahora que está bien seco. Nuevamente. Teníamos preparado. La goma laca. La goma laca. Incolora. Mezclada. Con la purpurina. Y con un. Pincel. Pequeñito. Yo voy a ir. Tomando. Un poquito. De goma laca. Y despacio. Le voy a ir pintando. La virola. Si es necesario. También. Le vamos a dar. Dos manos. Recuerden. Que yo. Primero. La limpie. Para retirarle. Cualquier resto. Que tenía. De. Adhesivo. De. De decoupage. Ahora. Le voy. Pasando. Alrededor. Y. Le voy. A dar. Toda. La vuelta. Vamos. A terminar. De. Pintarla. Que quede. Bien dorada. Todo. Lo. y nuevamente lo dejamos secar con cuidado de no tocarlo ahí está toda la virulita pintada si después cuando seque vemos que quedó algún pedazo inconcluso le volvemos a pasar un poquito de goma laca también podemos en este momento aprovechar y por ejemplo si acá por ejemplo yo me pasé con el papel puedo retocar el dorado del centro cualquier problema que hayan tenido lo pueden retocar ahora entonces vamos a hacer así acá también si notan cualquier imperfección es momento de retocarla bueno ahora lo vamos a dejar secar nuevamente y después por último para que sea totalmente lavable y no tengan problema de ponerlo con agua, jabón, detergente le vamos a dar una mano completa de goma laca incolora a toda toda la pieza para terminar ahora que la pieza está bien seca yo ya le di una segunda mano a la virola y retoqué cualquier imperfección que vi vamos a poner un poco de goma laca incolora ahora sola la goma laca incolora es un impermeabilizante por excelencia así que le vamos a dar una mano a toda la pieza lo que le va a dar brillo y la va a proteger del agua, de las rayaduras entonces vamos a darle una mano completa todo alrededor de la pieza incluyendo la virola y una parte de la base también para que si yo lo lavo el agua no se meta por debajo del papel listo vamos a darle una mano completa recuerden que la goma laca es uno de los pocos productos que no son al agua así que tenemos que lavar muy bien nuestro pincel ahí está ya está entonces ahora me fijo que no queden marcas ni que chorree la goma laca perfecto la voy a apoyar y le voy a pasar también al bordecito de la virola vamos a pasarle así un poquito de goma laca para protegerlo bueno y ahí estaría terminada la pieza completa bastaría, faltaría después agregarle la vela en el caso de la grande yo lo que hice fue voy a correr esto, permiso en esta yo lo que hice fue hacerle las rayas en vertical en lugar de horizontal a esta que la hice con otra servilleta le agregué manijita para poder colgarla y usarla a modo de farola y perdón, vamos a ver esta otra esta tiene, hace juego con la que hice recién esta está hecha con un frasquito de mermelada le pinté la parte superior y también le hice algunos puntitos algunos puntitos dorados que lo pueden hacer con el cabito del pincel bueno, espero les guste el proyecto gracias por participar y quedate disfrutando más ideas en Espo Hobby Virtual ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina